El año anterior la tercera edición tuvo como sede el Cantón de Cotobrús en Punta Arenas. Participaron gran cantidad de empresarios de los seis cantones de la zona sur. Sandra Rojas, coordinadora regional del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, detalló que se lograron muchos recursos para los participantes, quienes expusieron y vendieron sus productos. Este, asegura la funcionaria, es uno de los logros que genera la feria. 60 empresas de los diferentes sectores de agroindustria, turismo, arte, artesanía, textil, estas empresas lograron ventas de aproximadamente 20 millones de colones durante el evento en sitio, y con lo que fue rueda de negocios y también con las visitas de algunas otras empresas en los mismos stands, se lograron identificar ocho encadenamientos, ocho de estas empresas pudieron hacer nuevos clientes, algunos de esos nuevos clientes con varios puntos de venta. También mencionó que por medio de la rueda de negocios se permite el enlace entre las diferentes empresas y los encadenamientos. Nosotros vamos a continuar también como comisión, no solo con estas ruedas de negocios propiamente en la feria, sino también lo hacemos luego agendas de negocios posteriores si se requieren en seguimiento a lo que se hace en la feria. Precisamente con la consigna de generar más opciones para los empresarios, es que se da continuidad a la feria, y este año la cuarta edición tendrá como sede el Parque de Palmar Sur. La actividad será del 17 al 19 de abril y es parte del Festival de las Esferas. Estaríamos con lo que es la Feria Brunca Emprende propiamente en la parte de exposición de stands, sobre todo en el tema o los sectores más bien de agroindustria, lo que son productos alimenticios, por ejemplo, conservas, café, mermeladas, productos en ese sentido, también tenemos lo que son arte y artesanía, que ha sido también uno de los expositores que ha permanecido en las otras ediciones del Festival de Esfera, eso continúa y más bien también se refuerza con otros expositores de otras localidades. Algo importante es que los expositores son de toda la región, en esta ocasión se espera que los empresarios de toda la zona quienes participarán logren concretar negocios para su beneficio.